Bienvenida a mi segunda casa. Aquí está todo. He intentado reunir los modelos más emblemáticos de todas mis colecciones. Son increíbles, eso es evidente. Estoy deseando verlos. Claro. Si me acompaña. No more tears in the night. My man is violent, girl, on the ride. No more cryin'. It's so much more than I ever wanted. All the things I've come along. I found love. Ha sido maravilloso, Ana. Enhorabuena. Gracias. Me alegra que le haya gustado. Ha superado con creces cualquier expectativa. Gracias.